Como parte de su objetivo de conocer la cultura japonesa, universitarios mexicanos recién llegados a Nagoya experimentaron con la comida nacional. Sus impresiones iniciales a una semana de haber llegado a la cuarta ciudad más grande de Japón estuvieron relacionadas con el uso de la tecnología en el restaurante. Los becarios mexicanos que estudian lengua y cultura japonesa en la Universidad de la Prefectura de Aichi disfrutaron del sushi y sus salsas, pero les desagradó el natto, que es olla fermentada por varios días. Para los japoneses resulta común comer sushi en banda, aunque antes de la década de 1950, cuando surgió el primer restaurante de ese tipo, era un alimento solo para ricos. Con información e imágenes de Yui Ahimura, colaboradora en Japón, Notimex.